Hola, soy yo, Zulma. Hoy vengo a recordarles algo. Muchas personas me han estado preguntando acerca de la cirugía de rodilla y qué es lo normal que se podría hacer. Yo les digo, bueno, mi secreto es, primero, la disposición del paciente es lo principal. Segundo, el cuidado desde el principio es lo que va a llevar a mucha parte del éxito o recuperación rápida. Primero, si usted apenas salió de cirugía y no tiene la posibilidad o no le han asignado todavía la fisioterapia, usted puede hacer esto en casa. Uno, ponerse hielo. Ponerse hielo dos veces al día. Ponerse el hielo con una toalla. ¿Por qué? Porque su piel está sensible. Dos, va a empezar a hacerse automasaje. Ponerse el link o yo tengo el video, mejor, perdón, yo tengo el video ahí en mi canal. Cualquier cosa me lo preguntan aquí en los comentarios y yo con mucho gusto les paso el video en caso de que no lo encuentren. Tres, hay que hacer elevación para que el líquido drene rápido. Ok, tenemos que drenar todo ese líquido por sistema linfático. Yo tengo otro video que explica cómo manejar el hielo, cómo manejar el calor y cómo se debe hacer la elevación. Si no lo encuentras, escríbelo en los comentarios y yo te lo paso. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan respecto a reemplazo de rodilla, háganla, háganla en los comentarios. Mucha gente lo ha hecho y yo he podido ayudar a muchas personas con simplemente una respuesta y unos pocos datos. Siempre que pongan su caso, por favor, pongan su edad, el porqué de la cirugía. Eso es importante para mí. Si recién se operaron, en qué, cuántos días llevan de cirugía, lo que sea. O si van a tener esta cirugía pronto. Ok, por ahora, así yo les puedo ayudar un poco más. Más videos vienen, ténganme paciencia. Recuerden que yo también tengo mis problemas médicos y a veces no puedo. Duré casi tres semanas sin voz. Pero bueno, ahora la tengo. Y siempre que pueda, les voy a seguir compartiendo videos directos con mis pacientes. Ok, esto es Zulma, fisioterapia, ejercicio físico en casa. Gracias.